Gracias a los que están en sintonía a través de Teleradio América 4512, dependiendo de su señal de cable y a los que están aquí. Y le preguntaba a Gloria si entramos un poquito en un sentido de opinión distinta a la que le había convocado. Gloria Reyes es diputada por el Partido Revolucionario Moderno. Y bueno, la conocimos trabajando con el tema del matrimonio infantil. Y quiero que lo toques hoy, pero así rápidamente ahora, ¿qué te parece todo ese proceso de SAP? Bueno, la verdad que esta ha sido una situación que desata las alertas de cómo está funcionando el país, cómo el tema de la justicia, cómo el tema de la impunidad y la corrupción, sigue siendo una de las deudas pendientes que tenemos como sociedad. La verdad, lastimosamente, en esta ocasión le tocó a este gran amigo, Marino Zapete, una persona tan respetada y destacada por todos los dominicanos y las dominicanas. Nosotros esperamos que aunque por las razones que esto fue iniciado, este proceso, esto sirva para sacar a la luz lo que está detrás de esta denuncia que hizo Marino Zapete, hace ya un tiempo y que lo llevó como imputado hoy a los tribunales cuando debería ser otra la historia. Y ojalá que estas evidencias que está presentando puedan dar pie a que se inicie un juicio y una investigación sobre el manejo de estos fondos y el uso de los recursos de Estado donde se está vinculando incluso ya a un candidato, al candidato oficialista. Que estos son de los temas que nosotros como políticos entendemos que el país necesita explicaciones, que la soberbia, que la concentración de poder político le ha hecho mucho daño a esta sociedad y que es momento de que estas cosas comiencen a cambiar. Y ya no hay vacas sagradas, ya no hay respeto a la trayectoria de gente que ha dedicado toda una vida a un periodismo independiente, objetivo, sino que se está trascendiendo estas líneas y esto es muy peligroso para nuestro país. Gloria, la chica que representa a la República Dominicana, que representó con mucho acierto, por cierto que sufrió muchísimo acoso en redes sociales, hay gente que saca a pasear a sus miserias. Así que no se saca a pasear los perros de la casa, se saca a pasear la miseria. Lastimosamente. Sí, entonces eso fue un caso triste, pero ella se refirió a un tema. Vi que la candidata por Colombia dijo del derecho de la mujer a un aborto seguro, habló de sus cuerpos y que quedó entre las últimas 10 finalistas. En el caso de la Dominicana quedó entre las 20. Ella se refirió al matrimonio infantil. Yo lo puse desde su misma cuenta y encontré incluso un precandidato diputado, que creo que ya va a ser candidato, que dijo que aquí en República Dominicana el matrimonio infantil no existe. Yo le contesté con la página tuya. ¿Qué le tienes que decir a la gente sobre el matrimonio infantil? Bueno, la verdad que este ha sido un tema de amplio debate en nuestro país en los últimos tres años. Es algo que hemos luchado desde el Congreso, buscando que la legislación proteja a las menores de edad, a las niñas y adolescentes, de verse en esta situación de vulneración de sus derechos y de abuso. Que aunque muchos quieren ocultar diciendo que aquí no hay niñas de 7 y 8 años que se casan, pero sí hay que decir que hay niñas de 13, 14 y 15 años que se casan. Entonces, si el término es de niña o adolescente y eso lo hace menos grave, pues si esa es la solución al problema que... Es que una niña de 13 años es una niña. Es una niña. Es una niña. Es una niña, aunque tú quieras decir que la palabra correcta del Estado es una niña de 13 años. Nosotros tenemos evidencia de matrimonios autorizados por el Estado Dominicano, o sea, bajo el amparo del Estado Dominicano, de niñas de 14 años. O sea, formalmente, no fue que se unió, que se la llevó por la ventana, como dicen en el campo popularmente, no. Niña de 14 años con un señor de 64 años, autorizado por un juez. Entonces, yo creo que me digan... Oye, niña de 14 años con un señor de 64 años. Claro, no las uniones informales. No, 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 casada. Casada. Entonces, claro, con la actual legislación, con el Código Civil que da la apertura, que mediante dispensas o autorizaciones del juez o de los padres, se puedan, en casos excepcionales, es verdad, son excepcionales, pero esos casos excepcionales permiten que haya un abuso como el de esa niña de 14 años. Y nosotros lo que hemos promovido en el Congreso, las diputadas y diputadas que hemos trabajado estos años en el tema, es que se eliminen todas las excepciones y que simple y llanamente se imponga la mayoría de 18 años para casarse. Y que si una niña quedó, o un adolescente, por la circunstancia que sea, quedó embarazada, la mejor protección para esa menor de edad es estar bajo el amparo de sus padres, en la protección de su papá y su mamá. Y si quiere casarse luego de los 18 años, este es un impedimento que se cura con el tiempo. Porque mucha gente dice, bueno, y si quedó embarazada una niña de clase media y que los papás la quieren casar para honrarla, porque esos son los argumentos. ¿Dónde va a estar esa niña más protegida? ¿Con su papá o su mamá o con otro muchacho o con un hombre de 10 o 20 años mayor? Estamos hablando de un hombre de 64 años con una niña de 14. Si los padres no accedieran a autorizar ese matrimonio y el Estado lo realiza, estamos hablando de que según otra normativa, eso es una agresión sexual. Claro. Porque no puede haber consentimiento. Entonces, República Dominicana tiene una legislación contradictoria. Exactamente. Precisamente ese era uno de los argumentos que nosotros presentamos con la necesidad de homogenizar nuestra legislación. Si el Código del Menor establece una violación o una relación de menor de edad con una persona mayor de 5 años, entonces, ¿cómo el Código Civil va a permitir que una menor de 15, 14, 16 años pueda contraer matrimonio con personas hasta de 20 y 30 años mayor que con el actual Código Civil está abierto a la interpretación de un juez que pueda decir, bueno, ellos se quieren y como ellos se quieren vamos a dejar que se casen? Es que no debería y República Dominicana es uno de los pocos. Digamos que frente a los restos de países de América Latina... Estamos encabezando el primer lugar con la tasa del 37% en uniones tempranas. Hay que hacer mucho énfasis que cuando nosotros hablamos de matrimonio infantil, esto incluye las uniones informales, que son las uniones tempranas... Por eso tenemos embarazos en adolescentes que somos los campeones. Y también, o sea, este es uno de los problemas que necesita mayor atención y que no le hemos dado como Estado una respuesta efectiva. Y desde nuestro punto de vista, ¿cómo debe comenzar el cambio de cultura con el cambio de legislación? Si nosotros tenemos una legislación que continúa permitiendo y normalizando y viendo como correcto que una menor se case con un hombre mayor por ley, ¿qué pensará la ciudadanía en sentido general? Bueno, si la ley lo permite, esto está correcto. Entonces, por eso nuestro esfuerzo ha sido en cambiar la legislación como uno de los puntos esenciales para cambiar la cultura. ¿Que no será la solución? Claro que no será la solución. Pero por lo menos que la ley no lo permite. Pero la ley no debe permitirlo porque cuál es el ejemplo que estamos dando como Estado. Y este proceso sigue en debate en el Congreso, algo que pensamos que podía haberse aprobado en el 2017 cuando inició la discusión, que se aprobó en la Cámara de Diputados cuando llega al Senado Perime, se reintroduce y se despierta toda esta crispación con las ideologías y los grupos de derecha, izquierda, conservadores, progresistas. Y lo hemos visto y se queda entrampado en este debate que nada tiene que ver con esos grupos políticos de intereses y lamentablemente tenemos casos que siguen conociéndose y que muchos de ellos terminan en feminicidios porque hemos visto como muchas adolescentes en este año han sido asesinadas de manos de sus parejas. O sea, es todo un círculo que termina muchas veces en la muerte, en la violencia, en la deserción escolar y en la frustración de proyectos de vida y lo peor, al final, la reproducción de más y más pobreza. Entonces ya lo saben, hay gente que incluso ha insultado a esa chica porque dijo que acaba el matrimonio infantil en República Dominicana, sí existe. No, pero... Y los padres además son los que autorizan. Yo creo que, Judy, lo más importante de este esfuerzo que hemos logrado es visibilizar esta problemática. Que se sepa. Claro, y ver cómo nuestra Miss República asumió esta causa, de verdad, tiene un gran valor porque aún más pone en alerta a la sociedad de lo que sucede y al mundo y nos pone también esa mirada más amplia de esta problemática. Así que a Claudir, felicitarla por su destacada participación y además por entender que un certamen de belleza puede también ser utilizado para enfocarlo en causas a favor de los derechos de las mujeres porque han sido muy estigmatizados los concursos de belleza por todo lo de cosificar a la mujer. Pero bueno, si están y podemos utilizar esas plataformas publicitarias y mediáticas para exponer los principales y verdaderos problemas de las mujeres, pues yo lo veo positivo. Sí, porque millones lo estaban mirando. Así se conoce, que República Dominicana existe, es aquí, no es... porque algunos decían, no, eso seguro es en Haití, porque tú eres haitiana. Yo vi un nuevo tipo que le puso eso porque no tienen... Qué barbaridad. Sacan a pasear todo lo malo que tienen dentro, pero realmente, realmente existe el matrimonio infantil. Por eso pensé, cuando la vi, pensé en ti porque eres una de las diputadas que más ha trabajado ese tema. Pero ese no fue el tema que nos trajo. Yo invité a Gloria por un tuit que ella puso que es, tiene que ver con la participación de las mujeres en los partidos. Ustedes saben que hubo un proceso de primaria, algunas mujeres fueron dejadas fuera, los partidos trataron de hacer trampa. Dicen, no, porque la representación femenina es para todo el país, para elegir mujeres en determinadas, digamos, localidades pequeñas y decir que con eso ya tenían un número de mujeres representativas. La Junta le ha dicho no. Es pueblo por pueblo, municipio por municipio, circunscripciones por circunscripciones. Eso le obliga a que tienen que tener una representación importante de mujeres que uno espera que pase, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Pero bueno, Gloria se fijó en un factor de cómo se está haciendo la escogencia en los partidos. Yo voy a ir al cambio y cuando regresemos hablamos de esto con ella. Gracias. 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 Gracias.